Desde Paja y Pampa Gitanos de amor Tengo mi corazón herido por tu traición No sé si perdonarte o quizás acabe hoy Al verte feliz en otros brazos Hoy comprendo que jugabas con mi amor Me puse a llorar como un niño Y me resigno a perderte de una vez Solo por mis hijos Yo lucharé y te olvidaré Música Al verte en otros brazos Hoy me resigno a olvidarte Elio Montalbán Tu sentimiento es tu canción Música Tengo mi corazón herido por tu traición No sé si perdonarte o quizás acabe hoy Al verte feliz en otros brazos Hoy comprendo que jugabas con mi amor Me puse a llorar como un niño Y me resigno a perderte de una vez Solo por mis hijos Solo por mis hijos Yo lucharé Y te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré ¡Eh! ¡Y una! ¡Quieres sin producciones! Música 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 ¡Jesucito Ramos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Jesucito Ramos! ¡Jesucito Ramos!